Ahorita van a bailar, van a conmigo pegadito, a ver si se ve donde está la mesa más desmadrosa De este lado, de este lado A ver donde está la gente más desmadrosa Ya se ve todo, a ver si es cierto, ahorita vamos a bailar, ahorita les vamos a poner música para enamorados Los que tengan novia o mujer, agárrenla cabrones porque si no otro cabrón les está echando el ojo a esa mujer Así es que respeten a sus mujeres y a cuidar la música maestro Para todas esas personas que no salen de mi terror Quisiera remediarlo todo con algún que amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se causan Sé que yo tenía razón cuando te batí en los del corazón No puede remediar esta situación si ya perdí la cuenta de todas las veces que tú te libero No quiero cambiar el sol, solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para comprender que cualquiera se equivoca y sola Te pido con que cierres la boca y me des un segundo más Para decir mi culpabilidad y para demostrar que no te vuelvo a fallar Perdóname, perdóname, te doy de garante a mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Yo quiero cambiar lo duro por tu amor Que yo no voy a mudar Antes me bendito Antes me bendito Como ahora Yo siento que ya me he perdido Lo que más quieras Si he dado bien La cama es muy grande La noche es muy fría Mis ojos insensibles Y voy a agravar De poder invocarme Y pido perdón Qué mal Domingo Quedónvame Quedónvame Oye para mí, mi vida Creo que creer que esto ha sido un error Que yo voy cambiando el mundo por mi amor Y que yo no voy a dejar que sí me sentí peor Como ahora que sí que me hagan de vivir Con lo que más quieres que no me hagan de ti Si la cama es muy grande, no soy Y voy a llorar que vuelvo Porque no tengo nada de ver Y voy a llorar que no se ve a suerte Que no se ve el exceso que hice, señor Que no se ve el exceso que hice Que no se ve el color de la leche de IKEA De mi lugar con las sentencias Porque los segundos avanzan Mi forma de jolgar con todas